La Biblia nos habla de una gran solemnidad de una fiesta hermosa y la tenemos que observar Son siete días que Cristo nos ha ordenado tenemos que guardar Cabalas lleva por nombre que todo hombre celebrará Cabalas lleva por nombre y hoy en su nombre se celebrará Cabalas Tres bendiciones guarda entonces los mandatos del Señor trae un fruto hermoso para ofertar la salvación Cabalas Cabalas lleva por nombre y hoy en su nombre se celebrará Cabalas 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 Cabalas